Hacelo móvil. In Your Face tiene aplicación. Bajalo del Play Store de tu teléfono Android. Ustedes saben que hace poco Netflix largó Narcos, esta serie que habla sobre distintos narcotraficantes. Pero yo quiero darles mi primera recomendación del día, que es la serie Pablo Escobar. Si bien se realizó entre 2009 y 2012, Canal 9 la emitió por Argentina y Netflix la tiene en su totalidad. Y yo les recomiendo que vean esta serie del colombiano narco que mató más de 10.000 personas. ¿Por qué? Porque si la ven primero a la vida de Pablo Escobar van a entender mucho mejor después Narcos en su primera temporada. Mi segunda recomendación es el libro Los Cuatro Acuerdos, que es de Miguel Ruiz. Es un médico mexicano que se metió a estudiar la vida de los toltecas y toda su sabiduría. En este libro van a poder encontrar todo lo necesario para su equilibrio personal, social, individual, mental y poder llegar adelante una vida de tranquilidad. Entonces si ustedes están en un mal momento, no es un libro de autoayuda, pero si ustedes están en un mal momento, se encuentran un poco desequilibrados, ténganlo al lado de la mesita de luz, lo pueden leer en dos días tranquilamente y releerlo y releerlo. Se consigue en Córdoba en algunas librerías solamente, a 175 pesos. Y por último, para que sus oídos se tranquilicen después de ver Pablo Escobar, después de leer Los Cuatro Acuerdos, hay una banda de Córdoba que hace una rumba flamenca fusionada con ritmos latinos. Es nueva básicamente, acaba de sacar su primer disco, se llama Tabaco de Barro. Lo pueden conseguir en disquerías de Edén al módico precio de 80 pesos. Solo les recomiendo que se sienten, se tomen lo que quieran y pongan su disco. Esto es In Your Face.